Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuentra en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza con juegos. Este es el sorteo 4 mil 660 de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 45-20. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y ser publicadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más. Con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador. En la noche de hoy veamos nuestra primera balota. Es la número cero. En la segunda balota tenemos el número dos. Nuestra tercera balota es la número cero. En la cuarta y última balota el número 6-02-06. 0-2-06 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 31 de marzo de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Candelaria en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.